deseando comenzar este esta aventura que tenemos hoy vamos abriendo las puertas es lo que estábamos hablando antes vamos abriendo puertas en este camino y luego vamos resonando sobre esas puertas es además otro de los temas importantes que vamos a seguir ahondando en los términos frecuencia energía tono vibración armonía ese tipo de conceptos los vamos a llevar a la profundidad lo vamos a ir adentrando aún más el concepto he estado integrando esta semana a la par que voy investigando lo que os decía a vos otras antes que yo también como educadora sigo investigando vosotras sois las que me vais guiando hacia dónde ir investigando sea el educador es un es un es alguien que está acompañando al que realmente es el maestro que es el de educando esa es la clave he estado esta semana introduciendo algunas cositas acerca de la climática va a ser uno de los temas que también nos vamos a ir adentrando en el concepto del sonido en también los tipos de sonidos vamos a ir adentrándonos como ahora en los patrones geométricos de la naturaleza los patrones simbólicos como se expresa la naturaleza a través de su geometría a través de su matemática a través de su expresión que es su lenguaje es el lenguaje es el código natural natural del universo podríamos decir más allá de este planeta porque como así hablan las leyes herméticas así es afuera como es adentro así es arriba como es abajo por lo tanto lo que sucede en este planeta está sucediendo a gran escala a nivel cósmico y a mínima escala escala cuántica a nivel molecular a nivel atómico como vamos arriba y vamos abajo vamos afuera y vamos adentro como todo lo que está sucediendo fuera también está sucediendo a su vez en nuestro cuerpo en nuestras células en nuestras emociones porque ahí también nos vamos a adentrar son muchos muchos temas muy interesantes en los cuerpos de la naturaleza que esa va a ser otra de las temáticas importantes los los todos los cuerpos que tienen la naturaleza el cuerpo físico el cuerpo mental emocional astral cósmico los cuerpos enteros los cuerpos ya nos vamos a los cuerpos sutiles y a la vez a los cuerpos intraterrenos nuestras raíces simbólicas es decir que también somos muchas dimensiones igual que lo son los patrones de la naturaleza no son patrones podríamos decir al azar o que sean patrones que no estén creados sin ningún motivo aquí ya todas sabemos que la naturaleza se está expresando a través de su presencia es decir vamos más allá de la escucha los claris también los tenemos que tocar hermanas va a ser otro de los temas la clarividencia la clarividencia la clarisintiencia todos la clarintuición desarrollar un poquito y profundizar en los en los claris de la naturaleza también a su vez porque la naturaleza se manifiesta así también es es una gran claris podríamos decir la madre tierra es la gran maestra pero así es el universo y así es nuestro universo como hoy he colgado en la página en el canal de telegram una célula que he encontrado una fotografía bueno impresionante acerca de una célula vista desde diferentes tipos de tecnología es una absoluta galaxia es multi multidimensional como todo se está manifestando como hablábamos en anteriores sesiones como todo se manifiesta como todo es un oráculo as a su vez como todo nos da información solo tenemos que vernos físicamente observémonos físicamente como si observásemos una geometría una geometría hay patrones que se repiten dentro de todas nosotras patrones geométricos naturales que suceden una y otra vez como por ejemplo voy a daros aquí el audio si os parece porque me encantaría que pudierais vosotras también interactuar con esto que estamos reflexionando juntas es decir que podamos también entre todas reflexionar esto reflexionar esto y también nos expresemos libremente acerca de esto veamos el patrón que somos ahora mismo una con las otras hay un patrón natural hay un patrón geométrico que se repite una y otra vez manifestado en nuestra estructura que esa estructura a su vez no es venida por el azar no está hecha de forma aleatoria hay una estructura muy marcada tan marcada como nuestro nuestra estructura genética que a su vez se manifiesta de forma helicoidal el adn por ejemplo vemos que hasta a su vez su vez tiene una estructura esa estructura a su vez guarda una estructura esto es donde estamos llegando donde estamos llegando aquí la estructura del adn por ejemplo es una estructura que guarda una estructura una información dentro de sí una información dentro de sí que es un fractal geométrico de todo lo que a su vez se manifiesta de la misma naturaleza no da igual donde nazcamos da igual que nazcas en áfrica en oceanía o en américa no influye el ambiente no influye el medio ambiente aquí no influye el clima no influye la edad ni el siglo de la tierra porque en el siglo 17 seguía habiendo la misma estructura y en el siglo 1 cuando hablamos de grecia antigua hablamos de sócrates Sócrates era un ser humano con una estructura genética casi idéntica a la nuestra esto es alucinante tenemos una estructura tenemos una estructura y a su vez llevamos dentro una estructura que se repite en forma de patrón una y otra vez y van a pasar 20 siglos y nuestros descendientes de seguir el ser humano en la tierra seguirán con esta misma estructura puede haber algún cambio digamos proveniente de la circunstancia de la tierra que nos haga adaptarnos igual que ahora pues tenemos menos pelo que antes menos cabello también depende luego hay variedad o sea características de cada lugar las características que hacen que esa estructura se adapte a su medio de la mejor forma posible o sea hablamos de una estructura inteligente es inteligente esta estructura no es simplemente una estructura no es un pilar con una base no, no estamos hablando de una estructura inteligente de una estructura que tiene inteligencia propia y que puede modificarse en su forma no en su esencia para adaptarse al medio en el que se encuentra como decía Einstein la inteligencia es la adaptación al medio es más inteligente el que se adapta al medio no adaptarse como resignación sino adaptarse con la inteligencia de la que estamos hablando no es adaptación social no tiene nada que ver y ahora es muy interesante el ajuste tan preciso no del universo yo estoy investigando sobre eso y que una variable cambiase un poquito nada muy poco realmente ya igual no sería posible la vida o es como que todas las variables están adaptadas a un ajuste muy fino esto el ajuste fino del universo es impresionante y del cuerpo que se han hecho del universo no como todo se va adaptando de una forma inteligente porque por ejemplo creéis que la caracola tiene la forma que tiene o porque el esta planta tiene esta forma si nos fijamos en su estructura a que nos recuerda esta estructura es una estructura cerrada o es una estructura que podemos llevarlo a otros fractales como nuestro cuerpo no que también hay un tronco y luego las extremidades sí igual me parece como las arterias del corazón todo lo que lo que vemos a veces en fotografías o placas cisternas así como es adentro es aquí afuera exacto parece también los ríos del mundo si lo vemos en en la en geografía si lo vemos en en orografía podemos ver como si fueran también raíces o cuando vemos un relámpago como esa estructura igualmente que parece una raíz que se abre en el cielo vamos a ver por ejemplo vamos a seguir viendo estructuras si por ejemplo de la espiral como se manifiesta una y otra vez vez en toda la naturaleza si vemos en las verduras en los remolinos como en el agua en las plantas en los animales en el universo o por ejemplo o por ejemplo igualmente aquí tenemos esta estructura que veis aquí que es lo que se está repitiendo aquí espiral como una forma de crecimiento y de desenvolverse no exactamente como una forma de crecimiento ahí entramos en otra estructura cristal que bueno porque no sólo hemos hablado de la estructura física que es una espiral sino que esa espiral tiene una estructura a su vez como hablábamos antes que es una información esta espiral nos habla de crecimiento nos habla de expansión nos habla de a mí no sí y nos caminos 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 como se repite además hay algo que tienen en común todas esas espirales y es su armonía es armónica todas las espirales que se manifiestan en la naturaleza son armónicas tienen una estructura inteligente adaptada a el medio en el que se rodean pero la esencia es la misma solo que unos están en el agua por lo tanto tienen una forma diferente otros están en la tierra otros están la espiral del cerebro la espiral de las plantas la espiral de las flores como las serpientes en espiral la espiral aquí abajo vemos de del huracán como el que hubo hace poco el huracán milton como se veía la espiral tan impresionante en la zona que tenemos aquí tenemos exactamente tenemos una proporción áurea la proporción áurea es la proporción divina de la naturaleza es lo que llamamos la secuencia fibonacci la secuencia áurea donde su manifestación se expresa de forma perfectamente estructurada matemáticamente no hay error y se manifiesta como hemos visto tanto en aquí podemos verlo en todas las manifestaciones de la naturaleza fijaos en esta fijaos en esta manifestación que tenemos aquí hermanas es la misma espiral la observamos la observamos con con detenimiento tenemos la misma espiral exactamente manifestada más allá de la materia aquí estamos hablando de movimiento la mano por ejemplo una mano tendría esta estructura en este caso está puesta en movimiento para tener esta estructura esto es muy curioso esto es muy curioso que nos dice esto que una estructura a su vez contiene más estructuras la estructura de una mano y a su vez contiene una espiral y a su vez contiene una cruz y a su vez contiene es decir muchas estructuras más como el síndrome o como el la secuencia fibonacci se manifiesta una y otra vez vamos a observar vamos a observar toda esta secuencia tanto afuera como adentro vamos a observar vamos a observarnos las yemas de nuestros dedos vamos a observarnos observémonos con detenimiento las yemas de nuestros dedos vamos a observamos y vamos a observar qué estructura se está manifestando en él y nos dice que nos dice cristal que todo tiene un centro que todo tiene un centro acabas de dar una clave muy grande todo tiene un centro todo tiene un eje todo se sustenta sobre un centro sobre un eje por más que cambie su posición es lo que llaman los toltecas el punto de encaje estamos en un punto de encaje cuando salimos de ese punto de encaje digamos que podemos tener percepciones sutiles más allá de lo que se ve cuando salimos de la estructura rígida podemos ver más allá anclándonos en un centro qué sería del eje del universo por ejemplo del eje de esta galaxia si no tuviera un centro cómo se movería esta galaxia qué sería del eje del huracán si no tuviera un centro un ojo o de esta caracola de este fósil qué sería o del árbol todo lo que nos habla cada uno de esos anillos de ese árbol sostenido sobre un eje qué es ese eje qué es ese centro qué es ese centro qué creéis que es ese centro ese eje lo divino de tremenda cuestión se nos ha manifestado ahora aquí lo divino lo intocable lo absoluto lo absoluto lo indomesticable lo inmortal hay una información que se está manifestando en cada uno de los patrones de la naturaleza una información divina ahí cristal te ha sido un momento hermana pero igualmente estás igualmente estás decimos que hay una información que está por encima de la información estructural ese centro que mueve todo lo demás contiene una información eterna eterna inmortal fijaos en esto lo estuvimos viendo hace un tiempo cuando estuvimos viendo un poco la simbología de las flores como tienen una estructura diferente adaptada a su medio pero tienen como bien dices cristal un centro inamovible esta estructura todo en la naturaleza contiene un lenguaje geométrico que va más allá de toda estructura rígida estamos llegando hondo 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 y hermanas hoy estamos en un punto ya de profundidad considerable esto sé que nos va a dar miga durante estas dos semanas vamos a estar porque esta apertura quiero leeros lo que pone aquí en el diccionario de símbolos de Jan Chevalier un fragmentito acerca de lo que dice de la espiral porque tiene mucho que ver con lo que justamente vosotras ya sabéis vamos allá dice la espiral vamos a ponerle aquí la espiral para verla o esa esa que teníamos con tantas espirales eso es para que la podamos visualizar bien bien la espiral cuya formación natural es frecuente en el reino vegetal y animal evoca la evolución de una fuerza de un estado uy que interesante esto ya no solo nos está hablando de una estructura nos está hablando de una fuerza y de un estado es decir ese centro del que hablábamos se mueve tiene una fuerza tiene una vida está vivo no como estamos vivos nosotras digamos pero hablando de términos de vibración es una vibración que está presente que mueve esa vibración que fuerza contiene esa vibración así es afuera como es adentro así es físico como es mental como es emocional nos metemos muchas veces en espirales mentales pero cada día yo podría atreverme yo me meto cada día en un montón de espirales mentales que voy saliendo de cuando me doy cuenta porque es cuando te das cuenta de que estás metida en la espiral de madre mía me estoy metiendo en un bucle en un bucle yo aquí de pensamiento estoy de repente y ahí cuando descubrimos qué estructura tiene ese pensamiento esto esto es esto es muy revelador cuando comprendemos la estructura de ese pensamiento vemos su estructura geométrica de ese pensamiento podemos darle una forma y podemos salir de él digamos si estoy metida en un bucle si estoy metida en una espiral ¿hacia dónde va esa espiral? si es una espiral centrífuga que tiende a expandir o si es una espiral centrípeta que tiende a meterse y a meterse y a meterse eso también nos podemos meter ahí de hecho bueno una de las enfermedades mentales más comunes que hay hoy en día es la depresión y es una espiral centrípeta es llevar la fuerza hacia adentro en lugar de hacia afuera hacia dónde nos llevan las estructuras geométricas de nuestro pensamiento sería interesante que en estos días observemos esto contemplemos qué tipo de estructura tienen nuestros pensamientos y nuestras emociones ¿puedo estar en una espiral o puedo estar en una raíz o quizás puedo estar en un círculo o en un cuadrado donde están mis emociones qué estructura tienen mis pensamientos qué estructura tiene lo que veo lo que siento lo que soy y qué patrones se manifiestan no sólo en mí sino fuera de mí igual fuera que adentro vamos a hacer un ejercicio a ver si nos da tiempo ahora un poquitito sí muy interesante y revelador para jugar a percibir desde un punto de vista muy diferente al que estamos acostumbradas a percibir las estructuras digamos los sonidos las visiones las paredes y las paredes las paredes y las paredes Gracias por ver el video.